El Valle de Sula 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 Recuerdo que el año 2022 Mientras se realizaba una reunión En la Cámara de Comercio Industria de Corte La Presidenta lanzó su famoso tweet Que ordenaba que se construyan la represa Llevamos ya casi dos años de ese famoso tweet Y no se ha hecho absolutamente nada Según el ingeniero Osmin Bautista El dinero para la ejecución de estos proyectos Está disponible Pero son las autoridades Quienes no se sabe por qué Lo han congelado Para HCH El informe Zulicalix Acompañada por Oscar El Bolita Perdomo En Cámaras y Edición